La Junta de Gobierno Local decidió aprobar la prórroga por un máximo de dos años del contrato administrativo del Servicio Público de Limpieza y Recogida de Basura que presta la UTE Courense desde 2010 y que está valorado en más de 10,2 millones de euros anuales. Contemplada en el pliego de condiciones que rige la concesión, esta ampliación del contrato solicitada por la empresa y aceptada por el Consello permite al Gobierno Municipal ganar margen para preparar la renovación de la concesión, una licitación que deberá contener el modelo de limpieza y recogida de basura de la próxima década enourense. La decisión de prorrogar el contrato actual estaba ya en mente del Gobierno Local desde su toma de posesión, con el objetivo de elaborar unos pliegos acordes a los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos años. El modelo de recogida de residuos, las actuaciones en el perímetro rural o las frecuencias de limpieza son algunos de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía, algo que tiene encima de su mesa el concejal de Medio Ambiente y teniente alcalde Jorge Pumar, responsable de guiar la renovación de este servicio básico enourense. La ampliación del contrato aprobada se suma a otras medidas adoptadas en el presente mandato, como el desbloqueo de la renovación del Plan Anual de Limpieza, que entró en vigor el 1 de septiembre, mejorando los operativos de la empresa y las funciones a realizar.